Música Hola mercenarios, como están? Espero que estén bien y pues bueno Hoy les vengo trayendo un video de Dragon City informativo Sobre si se dan cuenta, el hábitat de la leyenda han cambiado Maldición me están hablando Bueno, como ven acá, han cambiado Es un hábitat muy diferente a los de antes Y si se dan cuenta, han cambiado también su símbolo Que es como un 8 a lo volteado No sé por qué habrán cambiado, pero bueno Y de los hábitats puros Este hábitat era antes el hábitat del dragón puro Pero bueno, han cambiado, han puesto así Para todos iguales, para todos los dragones puros Bueno, acá tiene Este es el elemento puro, pero Más oscuro con tierra No sé por qué habrán cambiado No tengo idea Pero una cosa sí es buena Te recuerdo cuando salió el evento Dadugio, el calabozo Estaba un... Si saben ustedes, el Dragon and Crackle Iba a ser obtenido ahí Pero por motivos de Crackers y Hackers Tuvieron que conseguirlo Ya que habían conseguido su idea de Dragón Arcángel Y habían hackeado Así que vengo a decirles que todas esas personas Que han hackeado Dragon City ya los descubrió Y ahora los van a banear No solo el Dragon City Sino de todo juego de Social Point Social War, Social Limpies Monster Lane, entre otros Así que lo siento por ellos Y bueno Ahora sí Tenemos una buena noticia Es de que Te podemos comprar el Dragón Elemento Dragón Arcángel Si dan cuenta Cuesta 8 millones Está genial Ya que Este Dragón Este... Es muy fuerte La verdad A ustedes les gustó Con apellido contra El Cerbero Le ganó al Demonio Entre otros Así que pienso que Dragon City se está poniendo genial Y bueno Si apariamos esto Con tierra Con fuego Podemos obtener esos Dragones Si quieren que les enseñe Cómo obtenerlos Pongan los comentarios Si les gustaría Que les enseñe Cómo sacar estos Dragones Y bueno Acá vamos a comprar El Dragón Maldición Tengo que eliminar esto A ver Espera un ratito Voy a eliminar El Stand Punk Lo vendo Adiós Adiós Que alegría Verdad El Dragón Arcángel Que tanto querían Todos ustedes De hecho Todo el mundo Lo decía Hasta yo Pero lastimosamente No pude No pudimos obtenerlo Por los hackers Pero bueno Ahora sí Ya lo podemos obtener A ver Elemento Luz 8 millones Y como ven amigos Acá está Por fin El Dragón Arcángel Acá está Y tiene que durar 18 horas Wow Primera vez que veo Un Dragón Que dura 18 horas Como no tengo 149 millones Así que no me preocupo De dinero Está bien Que cueste De dinero Y también tengo Acá el Dragón Este es Dragón de Batallas Lo cual es el Dragón Guerra o Batalla Por decir así 11 millones Está carita También Y nos tiene que durar Wow Nos tiene que durar Un día Con 5 horas Wow Supongo que este Dragón Debe ser fuerte Porque dura más De hecho cuando los Dragones Duran más Debe decir que son más fuertes A ver Acá han cambiado El Logo del Puro Acá viene el Dragón Puro El Dragón Puro Se puede comprar Wow Se quedó en necesidad Ya de De sacar Ya Si no comprando Wow Miren este Dragón El Nirobi Y el Dragón Droconos Wow Están geniales Bien amigos Creo que hay más Dos legendarios más Si quieren ustedes Que les enseñe Yo con mucho gusto Voy a averiguar Sobre cómo son esos dos Dragones Y haré un video Por favor Pónganlo en los comentarios Del video Si les gustaría Que Enseguen todos los videos De cómo conseguir Esos Dragones nuevos En algún lugar Tan bonitos No me esperas De Dragon City Estaba genial Y bueno Mercenarios Eso ha sido todo Por hoy Espero les haya gustado El video Informativo Más que nada Desde ahora Pienso Presentar Un formato de video Sobre Un video Como tipo noticias Informando todas las cosas Sobre Dragon City Los próximos eventos Los próximos dragones Bueno Espero les haya gustado Recuerden Dejen un like Un comentarios Y también Dejen Un favoritos Que sería Genial Para que me ayuden Y recuerden Si quieren Que les enseñe Cómo conseguir Esos dragones Dejen en la descripción En el comentarios Yo los leeré Con mucho gusto Adiós Adiós